La décimo quinta edición de la Feria del Libro Infantil justamente abrió sus puertas en Polo Circo con entrada libre y gratuito ubicado en el barrio porteño de Parque Patricio Ofrecerá a lo largo de tres semanas encuentros con los escritores, charlas de booktubers y blogueros destinadas al Targa Juvenil y espectáculos circenses al mismo tiempo todo bajo el alma del cuento Alicia en el País de las Maravillas nosotros tenemos imágenes y te contamos todos los detalles acá, míralo Para cumplir la verdad que estos 25 años estamos en un espacio muy infantil y muy festivo estamos en Polo Circo, hemos ampliado el espacio de lo que ocupaba Polo Circo hay 5 o 6 carpas más y un escenario al aire libre Esto es gratis, hay que decirlo Eso es muy importante, yo creo que es la oferta cultural más amplia, más diversa y de mejor calidad gratis que hay en este momento como opción para las vacaciones de invierno A todos los chicos que nos visitan les regalamos un pasaporte lector para que lo atesoren para que pongan su foto, escriban los libros que leyeron, los que quieren leer conozcan a los autores, empiecen también a entrar en este mundo de diferenciar la editorial el autor, el libro, conocer y además aquí como premio todos los que compran algún libro se llevan el pasaporte ya selladito y con sellos también lo intercambian por regalos y premios Ah, eso les va a encantar el final Eso es, les va a encantar y es para incentivar lo lindo es que lo atesoren y que les dure todo el año para hasta el año que viene A ver, ¿cómo tuvo el cuento? Bueno Bueno, ¿bueno o muy bueno? Muy bueno ¿Viniste a ver libros? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Guau! Mi villano favorito, espectacular ¿Te gustó? Sí Contame, ¿qué encontraste en la feria? ¿Qué fue lo que más te gustó? Un montón de libros hermosos, muy lindo ¿Interesantes los talleres? Los talleres, las actuaciones, estuvimos mirando a la... ¿Vieron la obra? Sí, sí, espectacular Sí, sí, espectacular